pueblo hondureño. El año lectivo 2020 no ha finalizado. Lo que dio inicio son las vacaciones para los docentes. Aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente por esa enorme demostración de patriotismo, responsabilidad y compromiso, principalmente para la niñez y juventud de Honduras, y desearles unas felices y merecidas vacaciones. Conscientes del impacto provocado por la COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA, hemos tenido que replantear el abordaje pedagógico de manera atípica, y por lo tanto, el año escolar se extiende hasta febrero del 2021, con el propósito de dar atención y motivar a quienes por una u otra razón se desvincularon del sistema y tengan la oportunidad de continuar con su trayectoria educativa. Mediante el proyecto que le denominamos Voluntariado, toma mi mano, que esta Secretaría de Estado está impulsando con una metodología denominada Campamentos Lúdicos. En este sentido, hay educandos que fueron promovidos en el mes de octubre y otros en noviembre, quienes estuvieron vinculados al sistema de manera constante. También fueron promovidos los educandos que resultaron damnificados y alcanzando aún a aquellos que eran alumnos de docentes damnificados que aún no lograban obtener el nivel satisfactorio. Y para quienes no están en las categorías anteriores, el año escolar sigue abierto hasta febrero del 2021. Aún para aquellos que no se matricularon en el sistema durante el año 2020 y mediante los campamentos lúdicos podrán participar y al llegar el proceso de matrícula del año 2021, los docentes aplicarán una prueba de valoración para ubicarlos en el grado correspondiente e iniciar con la implementación de los planes de nivelación. He girado lineamientos precisos para que las 18 direcciones departamentales de educación puedan adaptar la planificación y ejecución del proceso de reforzamiento y los campamentos lúdicos, lo que permitirá que todos los estudiantes, sin excepción alguna, finalicen exitosamente su año electivo. Serán atendidos por un grupo de voluntarios que, comprometidos con Honduras, van a ser solidarios con estos proyectos por la educación de nuestro país. Reitero y hago un llamado a las organizaciones de sociedad civil y a todas las instancias para que nos acompañen en identificar a todos los niños, niñas y jóvenes que no se matricularon en el año 2020 y se acerquen a las autoridades educativas para que puedan ser atendidos. Y de esta forma reciban las orientaciones correspondientes para continuar con su educación. Dios bendiga Honduras.